Tres hombres que desde hace más de 80 años veranean en Punta del Este. Están comprometidos con el cuidado del medio ambiente y el futuro de este lugar. Esa es la importancia de la historia. Exacto. El recuerdo de los antecedentes de lo que hemos vivido es lo que a nuestra edad todavía nos mueve a seguir pensando que hay un futuro. Es una presentación del Centro Ophthalmológico del Este, de los doctores Berruti y del Instituto Uruguayo Argentino, IGUA, de Punta del Este, Preparación para la Vida.